Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las 6 claves de El lago negro de tus ojos de Guillén López Clave número 1 La novela la publica el sello Runas de Alianza Editorial en una edición de tapadura sin sobrecubierta Tiene 135 páginas en las que vamos a encontrar una historia muy gráfica de misterio Clave número 2 Hace unos años se produjo el incidente, como se conoce al suceso, que dio lugar a la aparición de numerosas lagunas a lo largo y ancho del mundo Se dio este fenómeno en el que de repente aparecía un lago aparentemente artificial En general este fenómeno alienígena o aparentemente alienígena despertó muchísimo la curiosidad y por supuesto también la llamada a los turistas Sobre todo a la más grande que ha aparecido en todo el mundo, que se hallaba en el pueblo de Colt Y ahí acude nuestra protagonista, Carla Babiloni, que es antigua vecina de este pueblo Vuelve a esta zona para escribir un artículo sobre la desaparición de una famosísima actriz que fue vista por última vez en las inmediaciones de La Laguna de Colt Así que todos los misterios que rodean a esta desaparición y su relación con La Laguna se irán desvelando a través de estas páginas Clave número 3 La trinoma podríamos decir que es relativamente básica, muy propia de las novelas de misterio, de los thrillers de misterio, bastante típica Y sin embargo es la forma en la que está narrada, la forma en la que el autor ha dispuesto a la obra Donde realmente se encuentra la chispa de interés por esta novela, por esta historia La desaparición de una famosa actriz, la resistencia de los vecinos de El Colt, el pasado de Laura y La Laguna Son todos esos elementos que se mezclan para ver de sí esta historia, mantiene al Héctor pegado a las páginas Y es en la carga simbólica del relato donde reside gran parte del interés de la novela El autor ha mantenido un importante control sobre la forma en la que está dispuesta la historia Y en cómo hace ese contraste entre la realidad y la percepción de los personajes Y creo que es uno de los principales intereses que despliega la novela Clave número 4 Con los personajes el autor se ha propuesto tener cierta apertura interpretativa, darle cierta apertura interpretativa a la novela Y por lo tanto se ha abanderado de cierta ambigüedad a la hora de definirlos De tal forma que están representados de una forma bastante sencilla Y deja espacio a que se pueda adaptar a cada uno de los lectores que se internen en esta obra Que puedan así matizarlo Pero no evolucionan demasiado y creo que forman parte de ese arquetipo general de las novelas de misterio Donde es mucho más interesante explorar el pasado del personaje que seguir avanzando en el presente Clave número 5 Estamos dando una obra muy escueta, concisa y concreta El autor ha propuesto un formato bastante secuencial para exponer los acontecimientos Y por lo tanto le da ese sabor muy gráfico, muy concreto, muy fácil de aprender a lo largo de la lectura Y a la vez hace que haya cierta distancia entre todo el entorno y todo lo sucedido Y todos los acontecimientos que nos está proponiendo para con el lector Y que sea el lector el que tenga la libertad de interpretarlo Sin dejar de mantener un férreo control sobre la narración Sobre la forma en la que está dispuesta la obra Es una prosa muy elaborada, muy cargada de simbolismo y de numerosas capas de significado Por lo que es una historia que se presta a diferentes relecturas Y a la circunstancia vital del lector que se interne en sus páginas Clave número 6 Me encantó esa carga simbólica que tiene la novela Y a la vez la libertad interpretativa que le da el autor al lector Pero sin dejar de controlar los aspectos más importantes Y los que realmente van condicionando el desarrollo de los acontecimientos Y de los personajes y de cómo ha de entenderse De cómo ha de guiarse esta historia Me pareció que en general había una cierta idea de olla A la hora de contraponer objetos tan abstractos De una forma tan tangible Es una de las facetas que más ha conseguido transmitir esa sensación de desconcierto Si bien es cierto que la novela no me ha parecido una exposición terriblemente terrorífica Sí que me ha parecido una exploración bastante apurada de la condición humana Y de cómo se relaciona no solamente con su entorno Sino también con las partes más desconcertantes y más alienantes de éste Ha sido una novela muy interesante Me alegro mucho de que se preste tanto a las interpretaciones y a las relecturas Es una prosa con muchísimas capas Y esto es lo más interesante de una novela Por lo demás relativamente escueta Os animo muchísimo a que la descubráis A que os internéis en El lago de tus ojos negros Creo que es una novela muy interesante Que habla mucho más allá de la aparición de aliens Y de nuestra interacción con ellos En definitiva, os animo a descubrir la novela Y a que si todavía no estáis suscribidos al canal Aprovechéis la oportunidad para hacerlo También os animo a que dejéis en los comentarios Vuestras impresiones sobre esta historia Si ya la habéis leído O por qué os llama la atención Si todavía no la habéis hecho Como siempre, muchas gracias por estar ahí Nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!